Palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Fiesta de San Lorenzo, Diácono y Mártir, del Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo del 24 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, yo les aseguro, que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme que me siga, para que donde yo esté también esté mi servidor. El que me sirva será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Hemos leído una parte del pasaje donde Juan nos refiere la aparición de unos griegos que quieren ver a Jesús. Ellos representan las primicias de la gentilidad. Son la vanguardia de la humanidad que viene a Jesús. Su venida plena a la fe acontecerá después de Pascua. A continuación Jesús, en una serie de breves pinceladas, declara con un lenguaje conmovedor la significación de su muerte. La necesidad de su muerte es ilustrada en la parábola del grano de trigo que cae en tierra para dar fruto. Está construida en perfecta antítesis. Dice Jesús, les aseguro que si el grano de trigo caído en tierra no muere queda solo, pero si muere da mucho fruto. Nos presenta pues la gran paradoja cristiana. El que se aferra a la vida la pierde, pero que la desprecia la vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Se trata pues del efecto universal de la salvación que va a conseguir la muerte de Jesús. Esta realidad que nos enseña Jesús con esta parábola, que en la medida en que los seres humanos se sacrifican en favor de los demás, no solo afavorece a los otros, sino también a sí mismos, dado que con su entrega han generado una nueva vida para sí mismos. Hoy celebramos el martirio del diácono Lorenzo. Este fue arrestado junto con el Papa Sixto II, pero no lo mataron con él inmediatamente, porque los perseguidores esperaban que les entregara los bienes de la comunidad cristiana. Fue quemado vivo unos días más tarde, después de haber declarado que no posee más riqueza que los pobres que le habían confiado a la iglesia. Fue martirizado en una parrilla al rojo vivo por el alcalde de Roma en el año 258. Este diácono romano, al ser martirizado, dejó evidencia de lo que dice hoy el Evangelio. El grano de trigo que muere produce mucho fruto. A los demás les dijo el testimonio de su fe y de su entrega, aunado a su caridad hacia los pobres, y a la vez obtuvo el fruto de la vida eterna para sí mismo. El testimonio de fe y caridad de este martir romano tiene ya poco más de 17 siglos y sigue vigente. Fijémonos en su ejemplo, imitemos su buen obrar y encomendemos a su intercesión a los hermanos diáconos de la iglesia católica dispersos por todo el mundo. Esta expresión de Jesús, si el grano de trigo caído en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto, es la ley de todo apostolado cristiano. Que quiere ser fecundo, es necesario que los testigos mueran a sí mismo, solo así darán mucho fruto. Ya los primeros cristianos decían que la sangre de los mártires es semilla de muchos cristianos. Así fue la vida de San Lorenzo. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.